Música 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 Estos muchachos que están ahí atrás, ¿no? Sí, son reptilianos El pelado ese... Música Tienen 400 casas de compra y venta de oro A Chuyre Tiene gente extraña, ¿eh? Y luego vienen las naves y se descegan el oro Están jugando alرجo Backdam Oh Sí...son putos Son putos de la concha de su madre ¿Entiendes? Bueno, te quiere constanza, ¿vale? Están por todas partes, son mutantes son peligrosos Y... son pipaopee Por eso sí, son회도 Se arrapan porque la radiación de la nave cuando bajan a coger el oro, ¿entiendes?, les quema el pelo. Bueno. No tienen pelo ni en la sección. Nada, nada, no tienen nada a la concha de su madre, no, están pelados. Es raro el que he conseguido. No, no, y luego tienen que controlar el oro, o sea, no se lo quedan. Lo cambian por enanos, pitufos, cromos. Sí, cromos también. Sí, cromos. Muy raro, ¿eh? Gente rara, si te pasa nada, hay gente muy rara. Pues... ¡Puntos, pescadores, enanos! Intento. Y ahora sirenos, sirenos. Sirenos, ¿está bien? Sirenos, está bien.